¿Qué es el Máster de la Abogacía? Al final, el Máster de la Abogacía es como el vehículo que te permite empezar a entrar en el mercado laboral. Los docentes son profesionales del sector que, más allá de darte clases teóricas, te ofrecen consejos y experiencias que son de gran utilidad. Y, indiscutiblemente, los compañeros de clase que pasan de ser compañeros de clase a ser compañeros de profesión. Y, al final, salir del Máster con esa red de profesionales, compañeros, tiene un valor incalculable. Sin duda, el carácter práctico de todas las asignaturas. Hemos realizado multitud de actividades prácticas y esto es lo que nos ha permitido salir al mercado laboral con una mayor confianza. Por supuesto, al final, creo que es la forma en la que nos permite dar un paso más para ser los profesionales que esperamos poder ser. Y que sean los profesionales del sector legal con los que luego vas a trabajar, los que te corrijan y evalúan tus errores, tiene un valor inmenso. Sí, me presenté y aprobé el pasado julio. Y la verdad es que, pese a toda la incertidumbre que rodeaba un poco la forma de realizarlo, tener la seguridad de que la materia así que la dominábamos nos dio muchísimo alivio. En el medio plazo, yo diría que me encantaría poder acompañar, poder asesorar a todas aquellas empresas que o quieren posicionarse en el sector o que ya están consolidadas para convertirme en su partner. Un poco darles un valor diferencial, no solo asesorándoles en temas legales, sino también estratégicos. Al final, yo creo que el mundo se mueve por grandes personas con grandes ideas y a mí me gustaría poder incentivar un poco esas ideas. Por supuesto, al final, al poder hacer prácticas en el sector, te desenvuelves en él. Entonces, al final decides si te gusta o no te gusta. Creo que es como la prueba de fuego para saber si te quieres dedicar a la abogacía.